regresamos con esto no es radio recuerden seguirnos en twitter con el hashtag cuando como diría gabi síganos en twitter como esto no es radio tw usando nuestro hashtag esto no es radio nuestro otro hashtag frito lentino el payaso del pld está en tendencia el payaso del pld amaneció en tendencia y todos saben quién es y nada como los ánimos están llenos como las redes están llenas y como la base están llenas y que bate el cuarto bate cuando las bases están llenas solo un hombre puede hacer el trabajo prepárense los lanzadores último revisen su bullpen que le toque el turno al cuarto bate es un batazo largo la bola se va se va se fue la bola dios mío que batazo el niño o niñe no se desayunó mire que te cambien que te cambien que te cambien y se promocionó miren señores es que tú te imaginas entrar serio después no 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 fuerte oye que tú haces una radiografía de la mujer que dice esa frase cuando tú escuchas el audio tú dices la mujer que esa frase bébéselo esa botella está juntando para hacerse una lipo estaba acá el plátano porque no comió un mango no se llenó el día es un tema muy delicado y que yo por prudencia no nada más me referí en twitter de manera breve pero ya de verdad tengo que abordarlo por reiterar y ser consecuente con lo que ya había denunciado en un principio en este misma en esta misma tribuna en estos micrófonos sobre el amigo el compañero bartolomé pujals y yo había referido recuerden cuando se descubrió porque él no lo hizo público sino que prácticamente se descubrió a raíz de un decreto que había sido nombrado como asesor del presidente el poder ejecutivo todo el mundo sabe aquí la posición de asesor cuál era la misma posición en que él en su momento criticó y que criticamos arduamente porque sabemos que son los asesores pero a partir de que eso se descubrió y que cerró la luz pública él tuvo que dar explicaciones digo que no que esa asesoría era diferente porque estaba comprometido y que vamos a cambiar el país y que tú verás que un discurso hermosísimo lo publicó en un libro en twitter en todos lados muy lindo el discurso ha hecho hoy una retórica mira que cualquiera sale con una bandera revolucionaria dedica a cambiar el país pero todo el mundo sabe que la función de un asesor y yo en ese momento cuando lo nombraron le dije viejo vete para un viceminiterio coge una subdirección algo donde tú sí puedas tener una gestión y que tú tengas unos resultados que mostrar porque porque en cuatro años que pasan así brother que pasan así en un en un cruzar de ojos como decía don salvador roger blanco el poder es una sombra que pasa en cuatro años que cuatro en tres añitos cuando tú ya quieras venir a reformular tu imagen o a renegociar un acuerdo electoral en el que ya tú tengas ya tú no vas a ser el mismo activo que tú antes que tenía todas las posibilidades de ascender políticamente lo estamos en hacer aparte te lo había dicho pero de que te metiste ahí hermano mírate cómo están los los bonos en el suelo pero a partir de ahí entonces señores el mismo del tolomé que hacía que la humana que hoy soy que las instituciones funcionales que hay que eliminar instituciones que no sirven que hay que quitar gente que está nombrada que duplicidad de funciones que tanta cosa haciendo lo mismo ese mismo que en arboló esa bandera ahora recibe otro decreto ya no es como maestro sino como director le crean un gabinete de innovación nacional o sea el mismo que antes decía que no no se puede crear el estado hay que reducirlo porque el tamaño del estado da amplitud para el clientelismo de poner personas infuncionales en lugares infuncionales y te creaste un gabinete y tú lo vas a ocupar ya no o sea fíjate como el paso y ese ese estado que tú criticaste por eso mira miren quién lo dice porque algunas veces dice no eso es porque están compañeros tú le tienes odio porque progre no porque la gente cree que nos matamos y nosotros nos juntamos y nos tripeamos pero las cosas políticas son políticas y tus trenzas son progres son vikingas nada que ver son machistas mira mira que dice que oigan oigan esta cita textual quién le hace un estudio este fin de semana mi estudio el machismo del pelo oigan esto quien desee leer una botella perfecta de alto nivel para un entre comillas preferido mire esta de director general del gabinete de innovación como si fuera un genio una obra maestra que lo de los prm que van anotando nada más y nada menos lo dice no pedro casals sino el ingeniero ramón alburquerque el mágico más grande que tiene el de entrento ese caballero pero que es una figura innegablemente muy relevante dentro del prm pero una figura que está en contra del presidente porque no bueno sí pero que te quiero referir es y está en contra por que la imagen que tú has desarrollado que duraste años luchando rapón mira como en un año viejo se ha decaído eso terriblemente y lo que más me molesta reitero porque si lo hace como lo hizo sergio calván que la nombraron con 150 mil en el ministerio de la mujer si lo hacen estos dinosaurios de siempre la amiguita de nosotros muy amada natalia marmo no eso me dolió también porque natalia parte de mi generación o sea que es lo que me dolió los dinosaurios que lo hagan no importa por eso yo estaba acostumbrado a eso pero que nosotros que criticamos ese esquema seamos partícipes de la reproducción de ese mismo mecanismo de la vieja política como tú le llamabas o sea que tú estás creando un gabinete ya ya tú ves por dónde va la cosa y eso te dejan eso te deja muy mal parado ante todas las posiciones públicas que asumiste que lamentablemente porque nadie está en las circunstancias de otro hombre y nadie sabe las condiciones de otro hombre pero yo sé que económicas no eran la razón económicas a ti no te falta y tú lo sabes que tú y yo sabemos que no que un peso no te falta tú eres de los progres más económicamente acomodados que existen en este país entonces económica no era relevancia quizás bueno viste josoracio ganó tú no ganaste tenía que estar en el gobierno puede ser relevancia pero tenías tiempo para ir formándola y seguro que en el 94 iba a tener una posición de mayor poder que ahora de que asesor del presidente y director de un gabinete inexistente creado una más para una persona entonces yo espero que no lo veas de manera terrible como yo entiendo que sí lo es espero que entiendas el mensaje porque amigo no es que te están celebrando si mira que bien que tú eres un líder que todos esos son los panas que cuando te saques mañana no te van a ver te van a hacer un foo igualito amigo el que te dice la vaina cuando está mal hecha vio como tú me lo ha dicho a mí también como tú me lo ha dicho a mí también y yo tengo que aceptarla como tú me lo ha dicho cuando me he equivocado entonces sinceramente hermano creo que te equivocaste ya como haces solo oye el catia ahí trate tu fotito con el presidente de que está trabajando pero ahora con esto sigue reproduciendo el mismo esquema de amplitud del estado que tú tanto cuestionaste que decía que servía de plataforma para el clientelismo pero así es la vida todos los santos se caen bueno a mí me gustaría con Bartolomé eso es una cosa porque lo conozco lo he visto trabajar de hace años lo primero es que ganar en la alcaldía en ese momento no iba a ser nada fácil pero si fue una hazaña todo lo que él sacó el porcentaje que sacó Bartolomé Bojals en un partido minoritario y además una persona que digamos se dio a conocer a través de ese debate porque fue el que hizo lo que tenía que hacer hizo su tarea Bartolomé fue fantástico yo lo vi en vivo ese debate y me encantó realmente yo no quisiera que Bartolomé hiciera nada que fuera en detrimento no de su persona sino de su imagen política porque estoy totalmente de acuerdo yo creo que él es alguien necesario alguien que le hace falta a esta nación me encanta su forma de pensar pero me encanta su accionar también tú sabes lo frontal que ha sido yo prefiero gente como personas como Bartolomé ocupando posiciones tal vez que otras ahora no sé como tú dices Casals que tanto daño esto le puede hacer porque mucha gente confía en Bartolomé muchísima gente muchísima gente incluso nosotros que estábamos en aceras diferentes yo subí un post hablando de Bartolomé recuerdo como hoy que don Johnny también le escribió para felicitarlo por su manejo y por su expertise y porque realmente a nivel de alcaldía y de municipalidad tienen muchísimo conocimiento y me encantan sus comentarios y como siempre hemos dicho es una persona frontal que va a esto o sea esto es lo que yo creo y lo dice y lo enfrenta y se queda en esa posición no como gente que se suben olas aprovecha esas olas para ganar popularidad y luego está pero no está entonces eso yo le aplaudo a Bartolomé el tema de la coherencia yo no quisiera que de verdad por estar asumiendo ciertos puestos esto pueda empañar su figura política que para mí es demasiado potable y yo quisiera que él continuara me parece muy bien que ustedes tengan una amistad y que tú le puedas decir cosa a él y él te puede decir cosa a ti que él te pueda hacer caso y que tú también le puedas hacer caso eso difícil porque al fin sí yo cuando decía tú me has dicho que yo he fallado y yo lo he admitido yo dije ni que casal y que él te salga el dios entonces tú dices ni que mone mira porque yo creo show entonces uno ahí está como Dios mío porque realmente tú eres una persona que uno ama todo el que te rodea te ama y te quiere te ama mucho porque te queremos es fuerte pero hay que fumarlo pero la verdad es que yo quiero ver jóvenes como Bartolomé yo quiero ver jóvenes como tú casal yo quiero ver gente así entiende que que independientemente de que no estén de acuerdo si puedan aportar a esta sociedad no sé qué tanto daño le puede hacer yo quiero verlo en posiciones de poder en posiciones relevantes no lo quiero ver en botellas donde lamentablemente se casillan personas pero no porque el caballero de entre en todo no 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 por él que me merece todo respeto que por cierto una persona brillante sí sí no 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 yo lo estoy haciendo en modo de chance porque yo lo admiro muchísimo ese caballero muy inteligente pero entiendo yo que acusar a Bartolomé que dudo mucho que esté aceptando una botella lo dudo es que él no es que él no está diciendo que Bartolomé sea la botella yo es lo que quiero explicar lo que dijo el señor dame quítate esta pestaña y pide un deseo que vuelva a Tolentino esto es en vivo señor mi deseo la gente lo sabe que vuelva a Tolentino el lunes miren eh como yo le digo el señor Wario Albulkelke ¿por qué? ¿por qué? ¿tú ha visto Wario? el de Mario Carlos el malo Dios mío no pero así no el señor Wario el señor Albulkelke yo entiendo que cuando yo vi la declaración de Albulkelke estaba hablando del puesto que yo creo que es lo mismo a lo que se refiere a casar exacto yo admiro mucho a Bartolomé y él lo sabe yo no lo digo de boca porque él y yo nos hemos juntado y él lo sabe Bartolomé es uno de los jóvenes valiosos que tiene este país joven muy valioso es un activo yo me siento orgulloso de la generación con la que comparto porque hay mucha gente valiosa pero ponerte un puesto como el que le pusieron a Bartolomé como el que le pusieron a Natalia infuncionable que ustedes se van a sentir como que son parte de algo pero no son parte de nada eso es brillante pero el hombre light si exactamente pero tú tenés tu tarjetita tú crees que tú eres funcionario del gobierno para que la gente para que la gente entre contexto es un gabinete de innovación es como miren lo que es de que innovación que desarrollo no se cree planificación planificación don Santiago y yo queremos nuestra oficina de innovación toda esa vaina toda esa vaina son para decir que el gobierno tiene esa característica eso no resuelve nada si nadie usted no ha visto a nadie que dice gracias al gabinete de innovación logramos se resolvió la caña de los guandules nadie ha dicho eso nunca en su vida entonces incluso miren incluso hay cargos como hasta competitividad que yo todavía no le encuentro mucha vaina yo sé que tengo un consejo yo sé por qué fue viene Yolanda y me dice de todo pero cuidado pero hay muchas cosas que son lo que dice el señor Alburquerque botellas de alto nivel de alta gama sí alta gama nueva botella Dios mío botella de alta gama nuevo calgo alta gama nuevo decreto pero es verdad don Santiago él no debió aceptarle Bartolomé no es que te estemos juzgando como persona es que no debiste aceptarlo sin embargo yo no estoy de acuerdo con ustedes yo no estoy de acuerdo con ustedes y le damos pena dígalo ahora don Santiago si a mí me ponen aquí una posición de innovación yo le voy a decir Casals sube la escalera de manera diferente voy a innovar y cobrate con eso mira el hombre es él y sus circunstancias usted no está usted no conoce la Ortega y Gasset usted no conoce la situación de esa persona si ustedes yo no lo conozco yo no puedo hablar por él pero ustedes lo conocen y han han compartido con él han estado diciendo muchísimas virtudes de este muchacho y yo entiendo que lo primero para usted poder eh para usted poder tomar un turno al bate usted tiene que estar en el equipo y tiene que estar en el dogado si usted no está ahí y hay un juego que se está jugando y usted está en la grada no lo pueden traer de la grada a jugar usted tiene primero que estar en el equipo luego tiene que estar en el dogado en el grupo entonces un día lo llaman y usted da el batazo el batazo tiene que estar en el play no que tenga una posición en el equipo hay nueve jugadores vamos con un jugador diez le voy a decir lo que le dije a Casal mire ese muchacho tiene todo el derecho de trabajar y si es una persona con la visión que tiene él con lo que ustedes dicen que el hombre porque yo no puedo hablar de él no conozco pero creo que se está haciendo un poco injusto hay que darle hay que darle una oportunidad hay que darle tiempo a veces hay personas que llegan a lugares que hacen la diferencia señor Ariel es la diferencia mucha gente yo encontro gente que me dice a mi no mucha gente me llama y dice yo no sabía que ese muchacho que estaba en República Dominicana tenía la capacidad de lo que está pasando con él ahora ah porque no lo dejaban batear entonces Santiago le voy a decir algo el hombre le dijeron ven lo dejaron batear y di un batazo y ahora todo el mundo conoce la clase de jugador que él es o sea yo creo que él se merece ustedes me perdonen pero creo que él se merece darle la oportunidad estamos contestes estoy contestando le voy a decir algo le voy a decir algo no quería decirlo porque no quería tampoco disminuir pero tengo que decirlo porque no es pendeja el mismo trabajo que él va a hacer de este gabinete quizá ganando más lo podía hacer como asesor es lo mismo es desarrollar la política nacional de innovación él puede hacer la misma política que va a desarrollar que eso es sentarse a escribir con un grupo vamos a hacer esto en este aspecto en materia municipal eso mismo lo puede hacer como asesor que yo lo critiqué porque la figura de asesor es terrible pero él como tenía el estigma y estaba dándole duro y tú lo puedes hacer asesor eso es una vaina eso es funcional tiene que hacer algo que te haga un cargo que te dé porque se va a ver mal te hace tu daño en tu carrera entonces no le afectó vamos a hablar claro no quiero entrar en detalles pero tengo que decirlo porque no puede ser tan ingenuo le afectó tanto que esforzó y a través de doña Raquel que es sumamente apegada para que le dieran se creara un gabinete porque él no aguantaba tener la vaina de asesor bueno regresamos en breve no se muevan y a través de doña Raquel 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 y a través de doña Raquel